Bueno, eso es lo que no nos explicamos, seguramente eso porque negligencia es por ganas de no hacer las cosas como lo marca la ley. Porque el mismo tiempo que pierde en hacer el oficio el día 20, lo iba a perder en hacerlo el día 15 o el día 14 para que entre por cabildo. Y nosotros como comisión estemos enterados que no se va a poder hacer el análisis de la cuenta pública porque no han tenido el tiempo suficiente para poder integrar ese informe e integrar la cuenta pública anuales. Y bueno, pues por otra parte el síndico municipal Juan Gamboa dice que por el momento no se ha dado pago de refrendo en patentes, que bueno, pues está en proceso el documento que habrá de, bueno, pues revisar que se pueda llevar a cabo este, pues este pago. Además dice, bueno, pues son cuatro firmas las que primeramente se tienen que incluir como es la del secretario de gobierno, el alcalde, el síndico y el director de finanzas. No hay absolutamente nada de pagos por la razón de que esté en proceso de firma el documento de refrendo. Hay cuatro firmas, la del secretario de gobierno, la del presidente, la del síndico y la del director de finanzas de administración. Ya está por terminarse precisamente la totalidad de las firmas. Son 1.173 documentos con su duplicado. Entonces esto yo creo que será a partir de febrero. Sí, sí, va a ser la regla tendría. O sea, lo que se está cobrando está en base a las mismas reglas. No hicimos ningún otro tipo de cargo. Bueno, el descuento va a dar. Los salarios mínimos ya en base a eso va a ser. La regidora perillista, Carmen de la Parra, nos comenta que en el caso de la Cruz Roja, pues ellos necesitan aproximadamente un millón de pesos mensual para poder operar de forma normal. Hace un llamado a la ciudadanía para que coopere con la Cruz Roja. Cuando están pagando su refrendo, yo invito a las personas a que voluntariamente paguen el apoyo que es para la Cruz Roja, que es un salario mínimo. La Cruz Roja no recibe apoyos estatales, municipales ni federales. La Cruz Roja siempre está al servicio del que se le ofrezca. La Cruz Roja siempre va a llegar. Nunca sabe cuándo la va a necesitar. Los invito a que apoyen a Cruz Roja, que si van a hacer algún servicio, depositen siempre en la alcancía cuando ya no es hora de oficinas. Ahí hay una alcancía en la sala de urgencias, lo depositen directamente. No tienen por qué darle ninguna ayuda a las personas que están ahí porque ellas tienen su sueldo. Por lo tanto, es importante que lo depositen en la alcancía, en la sala de urgencias. Más de un millón mensual. Más de un millón mensual nunca se acaba de recabar. Siempre andan trabajando de veras, no sé, con mucha voluntad, tanto los paramédicos como administrativos. El refrendo ya no, pero por eso les pido que voluntariamente lo dejen ahí. Y eso llega siempre, cada mes con mes, ingresos del Estado, se lo deposita a la Cruz Roja. No, no. La Cruz Roja va a donde se le llama. Con índice de seguridad, de seguridad, ella siempre llega a donde la llaman. Y sí, hay más trabajo, efectivamente, pero la Cruz Roja no va a cobrar ahí por ningún servicio. Si a alguien ya les dieron un servicio y voluntariamente quieren ir, que lo depositen en la oficina. Sí, más combustible. Cada salida de una ambulancia cuesta alrededor de 400 pesos. Es combustible, es material de curación, es el sueldo de los paramédicos, es la angustia de los mismos paramédicos de los que van a encontrar y siempre van a estar. Dicen que más o menos, bueno, que más o menos son un millón de pesos los gastos. Más de un millón mensual y te digo, si se recaba, que bueno, pero si no, la Cruz Roja sigue trabajando. ¿Y cuánto normalmente, o sea, es lo que tiene para cubrir esos gastos? Mes con mes siempre es diferente lo que se recaba. Gracias a Dios también Aguas de Monocipo nos ayuda a recabar los dos pesos que la ciudadanía deja ahí para la Cruz Roja. Eso también es un apoyo importante, que cada quien en su recibo pague su cuota de dos pesos para la Cruz Roja mensuales. Y dos pesos les van a salvar algún día a una persona a la vida. Después de todas las declaraciones que diera el diputado Óscar García Barrón, bueno, pues continúan y, bueno, pues dice que habla sobre lo que sigue en la vida del dirigente y, bueno, pues no descalifica a nadie. Además, respeta la decisión que ha tomado el partido. No vivo del recuerdo, ustedes lo saben, yo soy un político de tiempo completo en Durango, soy gente que tiene 32 años haciendo política en todo el estado de Durango. Ahorita salgo a Canatlán a entregar suplemento alimenticio, en la tarde voy a estar en Vicente Guerrero, el día de ayer estuve en Ocampo, estuve en San Bernardo. Yo no vivo con remordimiento ni con amarguras, yo construyo todos los días, la política es para servirle a la gente. La política es para estar cerca de la ciudadanía, ¿sí? Y yo hago política todos los días. ¿Va a seguir dentro del truco? Quiero decirle que... ...no vivo del recuerdo, ustedes lo saben, yo soy un político de tiempo completo en Durango, soy gente que tiene 32 años haciendo política en todo el estado de Durango. Yo ahorita salgo a Canatlán a entregar suplemento alimenticio, en la tarde voy a estar en Vicente Guerrero, el día de ayer estuve en Ocampo, estuve en San Bernardo. Yo no vivo con remordimiento ni con amarguras, yo construyo todos los días, la política es para servirle a la gente, la política es para estar cerca de la ciudadanía, ¿sí? Y yo hago política todos los días. ¿Va a seguir dentro del truco? Quiero decirle que son cosas que, como lo dije y que ustedes de manera muy puntual lo comentaron, yo habría de hacer un alto en el camino, en mi vida política. Yo moralmente no estoy impuesto como político y ciudadano que siempre me gusta ver de frente a la ciudadanía, no estoy de acuerdo ni permito que nadie atropelle, que nadie pisotee mi trabajo. Yo le dije a mi partido que aspiraba a ser el senador por Durango, he venido trabajando y construyendo esta aspiración, no es un sueño guajiro. Yo hice todo lo que tenía que hacer, yo le dije a mi partido y le di los instrumentos de evaluación para que hiciera mi partido, y yo no descalifico a nadie, simplemente el partido tomó su decisión que así tenía que hacer, lo que sí no permito es la simulación y el engaño. Los medios de comunicación nomás les pido con mucho respeto también, porque ustedes tienen la obligación de informar verazmente a la sociedad, y así quiero pensarlo en su profesionalismo muy respetable, que lo hagan, que lo hagan realmente, que no le pongamos más de lo que no se dice. Porque yo soy muy puntual y muy verídico en mis comentarios, yo no acepto que nadie me engañe, ni que nadie pisotee mi trabajo, que a mí sí me cuesta, yo no tengo cajas chicas, yo todo lo que hago ante la sociedad lo hago o con la fuerza de mi gestoría, o con recursos propios de mi patrimonio familiar. Entonces, en ese orden de ideas, yo seguiré siendo muy crítico, siempre he sido muy crítico, yo seguiré construyendo y en defensa de los intereses de la gente de Durango. Yo, si me voy o me quedo, muchos me han llevado ya a Acción Nacional, otros me han llevado al PRD, otros que ya platiqué no sé con cuántos actores políticos. Quiero decirles que no he platicado con nadie, quiero decirles que no he recibido ofertas de ningún tipo, quiero decirles que no es cierto que yo ya haya negociado, porque también ya se dice que ya negocié esto, que ya negocié el otro, y esa es un rumor. Durango, muchachos, no podemos meterlo ni subirlo a nivel del rumor o del chisme. Durango, la sociedad merece un respeto, y un respeto que ustedes deben de llevarle a través de una información veraz, objetiva. Lo que sí les digo es que yo voy a seguir siendo muy crítico, yo voy a seguir haciendo señalamientos cuando me asiste la razón, cuando me asistan los argumentos. Yo no vivo del recuerdo ni soy gente de amarguras, ¿eh? Yo construyo todos los días y la sociedad de Durango lo sabe y voy a seguir construyendo. Yo quiero, amo a Durango, quiero a la gente de Durango, y todo el mundo lo sabe. Entonces, si una puerta se abre, si una puerta se cierra, pues hay que buscar otras alternativas. Me queda claro que el sistema político de México, muchachos, el sistema político de México se basa en el sistema de partidos. Y los partidos son los instrumentos de la sociedad de hombres y mujeres y jóvenes para llegar al poder público. Pero el poder público, cuando se logra, hay que ponerlo siempre a disposición de la sociedad, ¿eh? Ese es mi punto de vista. Yo no soy una gente encajonada en la visión de partidos, ¿eh? Yo no soy una gente que me muero en una circunstancia de obsesión. Yo soy Óscar García y soy hombre de lucha, soy hombre de trabajo, soy hombre de resultados y así lo sabe la sociedad. Entonces, insisto, ni he negociado nada que quede claro para que el rumor se termine, ni lo voy a hacer, porque mi aspiración no estaba sujeto a una negociación, ¿eh? Yo no juego para ver qué saco. Bien, en más información, el diputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda habla, da su punto de vista principalmente sobre el momento que está viviendo el PRI al interior de este partido. También hace comentarios en referencia al actual dirigente estatal, Esteban Villegas, dice que a él no le alcanzó para llegar a ser diputado y que es por eso que se queda de nueva cuenta como presidente estatal del PRI. Todo respeto, creo que le falta. Si por un acto bonito que le gustó en Durango, él cree que eso es la política y que ese es el PRI, pues estamos muy lejos de la elección. Se gana con actos bonitos, se gana con votos, con estrategia. Y bueno, yo estoy tranquilo, yo también quiero decir, no lo digo al calor de una circunstancia que sucedió. Yo quería y asumiré en su momento a ser candidato. No se han agotado los plazos, estoy valorando si participo y me inscribo para ser candidato a diputado, pero entiendo que si hay candidaturas de unidad están previamente definidas y es muy difícil que uno vaya con sus documentos si se quiere uno registrar, si no lleva uno el dedo o la bendición de arriba, hay que entenderlo. Entonces vamos a ver esta semana qué pasa. Eso era lo que yo quería originalmente, ser candidato. Yo cuando ya no se pudo, de alguna manera me ofrecieron o se mencionó la posibilidad de que yo fuera presidente del partido si Esteban renunció. Como Esteban no alcanzó a ser diputado, porque esa es la realidad, pues no se va del PRI, entonces ya no hay PRI, ya no hay candidatura. Pero hay que seguir trabajando en el Congreso local, hay que ser optimista y hay que esperar mejores tiempos. Pero ojalá que el PRI cambie, ojalá que con Peña ganando, porque va a ganar y va a ser presidente, no regresemos a los viejos tiempos del PRI, ojalá no vayamos a replicar el autoritarismo al cuadrado, ojalá no vuelva a ser aquel presidente de la República hegemónico, Dios, que imponía, que decía y que era su voluntad únicamente, porque entonces pues estábamos mejor en la oposición. Pero ya ahora con las elecciones se demuestra que podría ser así. Sí, por eso digo, se demuestra que podríamos regresar a esos tiempos que yo, ni como PRIista, ni como mexicano, quisiera que volviéramos. Se trata de que el PRI regrese al poder, sí, pero ¿para qué? Para hacer las cosas diferentes. Y hasta ahorita no he visto un planteamiento de proyecto de nación, ni de política diferente. ¿No ha aprendido de sus errores el PRI? Yo creo que al PRI le falta todavía aprender más. Quizás los descalabros y los tropiezos no han sido suficientes, o quienes popularmente dirigen al PRI porque no son el PRI, pero lo tienen secuestrado, los de arriba, los que mandan, los que califican, los que palomean, pues no se han dado cuenta de que vivimos en otro país. ¿Por qué les tendrán miedo a dejar estas mismas prácticas? Porque no quieren soltar el poder. Vean ustedes y revisen quiénes dirigen al partido, quiénes están y vean las listas plurinominales que van a salir pronto para el Senado y ahí van a ver quiénes son los mismos actores que tienen 50 años en el PRI, mandando y defendiendo sus intereses. Mientras el PRI no cambie y que los mismos gobernadores no vayan a dejar que ahora que ya haya presidente de la República los anulen y vuelvan a ser minigobernadores. Tan malo era que tuviéramos un presidente muy fuerte, como muy malo era que no hubiera presidente y hubiera gobernadores también muy fuertes. Pero los extremos son malos. Ahora podemos tener un presidente muy fuerte y gobernadores sometidos, gobernadores chiquitos, gobernadores que digan, sí señor presidente. Yo creo que son más buenos para el país ni para la democracia. Y lo digo como prista, crítico, que siempre sí, esté donde esté y en la circunstancia que sea. Ojalá y no. ¿Quiénes pudieron haber secuestrado al PRI al partido desde arriba? Como usted les comentaba. Los que están. Los que lo han dirigido siempre, los que siguen estando. Los exgobernadores que hoy están y que van a seguir estando. Y no hablo de Ismael, hablo de Pedro Joaquín, hablo de Moreira, hablo de Beatriz, hablo de todos los que están, los de siempre. Entonces fue un movimiento erróneo de parte de Peña Nieto, diputado, el de haber dejado estar aquí como director de su campaña. No, yo lo que creo es que no lo dejó Enrique. Lo que yo creo es que...